Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo, es su reportero Mario Gavada, feliz día de lunes, espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, que lo hayan disfrutado al máximo, la navidad y todo, bueno, latimosamente en el tema del COVID sabemos que las noticias no son las mejores, todo está repleto, están los lugares de hacerse pruebas full, o sea, hay cientos y cientos de vehículos y cientos y cientos de personas varadas en las grandes colas para hacerse la prueba del COVID, está un resultado más de tanta fiesta últimamente, de tantos bailes, de tantas reuniones sociales y de tanto convivio y pues bueno, lastimosamente, no, no se apagaron muy alto, primero Dios que a los que les haya dado esta porquería de plaga que anda por ahí, no les dé fuerte y no se los lleve, lastimosamente hay mucha gente que todavía no se ha vacunado, pero bueno, no es de eso que quiero hablarles, sino de mi crónica de hoy, tiene que ver con la historia de un hispano, este tipo residía en el tornado de Job, y este individuo lastimosamente cometió un error, no quiso pasar la navidad solo, y no quiso pasar la navidad solo, entonces empezó a contactar a alguien por medio de las redes sociales, y cuando estaban recambiando mensajes, resulta ser que la chica bonita que él vio, le dijo, mira, pues yo tengo 14 años, no me importa, le dijo, o sea, más le atrajo, más le llamó la atención, dicen las autoridades que el ISR empezó a seducirla para que se viera, y para que se viera, incluso le ofreció un hogar, hasta le ofreció pues que vivieran juntos, etcétera, no, dice, según la policía, este individuo pautó una cita con la chica en un hotel de la ciudad de Mirna, aquí en Georgia, y quedaron de verse ahí a determinada hora, no a la hora del check-in, llegué este hombre, se registró, sacó la habitación, y ahí mismo fue arrestado, le cayeron los policías encubiertos, y a este individuo, lo acusaron de tener contacto inapropiado con una menor de edad por vía internet, aparte de eso, ¿cómo fue?, oh, por haber dado mala información, él mintió a la autoridad sobre su identidad, y eso es un cargo grave, aparte de que ya tenía, es un cargo grave, con mucho de la información, y pues este hombre está preso, como las autoridades creen que es de alto riesgo, ni siquiera le han dado fianza hasta ahora, pero el punto es que él no es el único que está ahí en las redes sociales buscando pareja, o buscando con quien pasarla bien, y que no les importa si hay en una menor de edad, ellos, a pesar de lo que sea, ellos literalmente, se sacan a estas niñas de entre 11 y 16 años, y a veces más chicas todavía, pero obviamente, ¿verdad?, uno pregunta, una niña de 11 años con un novio, raro, ¿no?, pero lastimosamente el mundo está así hoy, y la triste realidad es que me gustaría que tomáramos en cuenta estos casos, estos ejemplos para no cometer los mismos errores, mira, a los hombres les digo, hay mucha mujer sola por ahí, hay mucha mujer soltera, hay mucha mujer ahí que está desesperada, tal vez por conseguir una buena pareja, un buen hombre, tal vez un padre para sus hijos, etc., y que es lo que vale la pena fijarse en una niña, en una menor de edad para terminar en un gran problema legal, yo pienso que no va a dar la pena, yo pienso que a lo mejor es irse directamente, ¿no?, al grano, a la gente que tiene una gran adulta, que sabe, que está consciente de lo que va a hacer, y que no nos va a caer en ninguna consecuencia de la verdad, eso sería lo ideal, pero lastimosamente cada persona piensa distinto. Así que bueno, esta es mi crónica de hoy, mi gente, ahí estamos detalles, ahí estamos terminados de quién se trata, de las cooperativas de individuos, si es la menor de edad, obviamente no hay información, de hecho, de hecho no existe la menor de edad porque no hay información cubierta, y aunque no existiera, no, la policía no revela información de menor de edad, así que bueno, un caso más que queda para nuestra memoria, que debemos recordar siempre, y que al final de cuentas, hay más de 220 ejes de la ley de Cholm, que ha sido un niño, liderado aquel juror de investigaciones del Estado, que están pendientes con policía y conciertos, tratando de agarrar estos tipos pedófilos, pervertidos sexuales, que no les importa acotarse con niñas. Así que esa es mi crónica de hoy, mi gente, cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, los veo primero aquí, por favor, compartan este video.